Sumaremos. Para ello aplicaremos el método de mínimo común múltiplo a los números que están acá debajo. ¿Alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? 4 entre 2 es 2. Los que no se puedan entre 2 bajan como están. Acá todavía hay uno que se puede. 2 entre 2 es 1 y estos bajan. Ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1 y los que no se puedan bajan. Ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1 y los que no se pueden bajan. Así cuando al final quedan puros unos, multiplicamos los que están en este lado y queda 60. Ahora, 60 va a dividir a cada número de los que estén debajo. Primero, 60 entre 4 es 15 y 15 por 3 es 45. Baja el más. 60 entre 5 es 12 y 12 por 3 es 36. Baja el más. 60 entre 3 es 20 y por 1 es 20. Ahora, la suma 101 y con el 60 de abajo, como no se pueden simplificar, ahí termina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.